¿Qué es la inflación de los 80 y los 90? Esto ha tenido algunos efectos que han sido bastante dramáticos en las inversiones inmobiliarias comerciales, como son los fondos inmobiliarios, en donde las valoraciones han tenido que ajustarse a la baja y hemos tenido algunos dolores de flujo de caja porque tenemos un mayor peso del endeudamiento dentro de los flujos. Esta es una situación en la que nosotros, como Credit Core Capital, preveemos un cambio supremamente positivo hacia el 2024, en donde vemos que por la situación económica y la mejora de la inflación, las tasas van a tener que ceder hacia el segundo semestre del 2024 y esto nos va a llevar a mayores valorizaciones de los bienes inmuebles, a mayor flujo de caja disponible para entregarle a los inversionistas. Es muy importante que los inversionistas también tengan en cuenta la calidad de los portafolios en donde están invirtiendo. Es crítico entender que los portafolios inmobiliarios son activos que dependen de la ubicación en donde los mismos se encuentran y de la calidad de los arrendatarios que ocupan ese tipo de inmuebles, porque es de ahí donde viene el flujo progresivo y la capacidad de valorización que tienen esos inmuebles. Nosotros estamos súper contentos y orgullosos y pensamos que el 2024 va a ser un año muy positivo para portafolios de altísima calidad como el Fondo Inmobile de Credit Core Capital. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.